Este día les vamos a hacer un video de un terrenito aquí en Animas Así que vea el video, espero que les guste Y si te ha interesado en este terreno, llame ahí el número Y siga viendo el video que les va a gustar Esta es la entrada principal del terreno ¿Cuántos días que tienes de entrada don? Tres metros de ancha Bueno, vamos a ir a ver este terrenito ¿Cuánto es de tierra? 4.800 metros cuadrados Y esto está estipulado en la escritura Aparece el tren Los vecinos y los... Aparece como calle entonces este plazo Puede mandar arreglarlo Arreglar los tres metros de... Es que como para allá tienen que estar los otros vecinos de acuerdo En ponerse todo de acuerdo Este es el cabal Como usted lo vea, ahí están los vecinos de los lados Esto es la división Tres metros, dice aquí ¿Cómo digo que llamaba don? Don Antonio Don Antonio Don Antonio, vamos a decir Ahí está el terreno de don Antonio Dice que tiene tres metros de... Supuestamente el camino vecindal Que es la calle Supuestamente la entrada al terreno Ya vamos a llegar a lo que es el terreno Ocho... Ocho mil metros setenta y... Y algo, dijo él Allí por si va a estar interesado en comprar este terreno En Ánimas Aquí llama Cantón Ánimas Cantón Ánimas llama Todo esto Y pertenece a Cuscatlán todavía Está entre medio de... De Michapa y... Y Monte San Juan Y así es el caminito Pero... Como estos terrenos a veces Solo para... Siembra El camino Este es camino El que tiene El que calle no tiene Es camino vecindal Dice Aquí los... Los amigos que vienen por aquí conmigo Así está, es camino Como estos lo ocupan para siembra Ganado Y para... Y para... Ganado el caballo Y para... Aquí hay una quebrada Aquí No es este Miren El terreno de don... Don Antonio me dijo Un nombre vamos a decir Don Antonio Y aquí tiene una quebrada Que es de... De invierno Este es callecita que tiene Que va a dar hasta... Hasta Santa Cruz Michapa Tiene salida A Michapa Este terreno No No Y el tal Aquí ya comienza El esquí del terreno Aquí La quebrada Ajá Aquí empieza el terreno Aquí empieza el terreno De él Miren Aquí Aquí empieza Tiene Cuatro mil setecientos Cuatro mil setecientos Cuatro mil setecientos Ah Ochocientos Punto setenta y cuatro Metros cuadrados Tiene Aquí Todo esto Este es el parque El terrenito Yo lo voy a lavar Para ganadería Para cultivo de frutas Árboles metales Sí Para lo que Usted quiera invertir En este terreno Tiene Árboles Tiene plátanos Que más Tiene mango No tiene nada Todo esto es el terreno Todo esto Todo esto Aquí Venimos grabando Es parte del terreno Aquí van los linderos Dice Aquí están los linderos Aquí está uno Y aquí va Aquí Llega hasta el mango Llega hasta el mango Este es un camino Vecindal Dice ellos No es calle Y ya tiene palos de frutas Mango Mango más que todo Mira Mira gente Ahí está el mango Que tiene Acabo de recorrer No Acabo de almorzar Gracias Tiene Terrenito Tiene palito de mango Aquí termina Aquí termina Aquí dobla Dice el don Ya les voy a grabar De la parte de arriba Para que ustedes vean Nada va a venir para largo También todo este El terreno De ahí venimos Todo este Es parte del terreno Aquí va el lindero De él Terrenito está Está grande Está grande Aquí va todo esto Tienen árboles de guarumo Tienen mango Tiene Ya vamos a ver Que más huerta Tiene vara De la vara china Que por ahí Se las voy a mostrar Tiene de la vara Que usan los chinos Bueno En un video corto Les subí esas varas Esas varitas Deje de este terreno Aquí va Ahí tiene Matas de guineo Periquitos este Aquí no le dicen Periquitos Piña Le dicen Guineo piña Tiene aquí Unos palitos De aguacate Pichones Este es de maquiligüe Ahí está el guineo Que tiene 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 También dice Aquí el don ¿Y usted Cómo se llama Este es don Cristino Ahí que ya sabe Quiere ver Este terreno Vamos a estar disponible Venírselo a enseñar Si no Mandamos al dueño Aquí que ahí tenemos El número de él El contacto de él Le vamos a dejar El número El número De este terrenito Que andamos grabando El cabal Por donde Lo que es el terreno Miren Pero miren Para cultivo Para cultivar Aquí está buena Esta tierra Y es tierra negra Tierra negra y blanca Tierra negra y blanca Para cultivo Miren Con Si quiere hacer Una casa de campo Con árboles Tiene para que usted Haga la casita de árboles Pura madera Hay que sacar Permiso Para eso Y sembrar Más árboles Porque tampoco No es de Deforestar Aquí va Aquí todo esto Aquí ya cruza Aquí recto Ah pues Todo lo limpito Es lo del ya Hasta aquí ya llega El límite El terreno Lo que es esto Tengan cuidado En las hojas secas Ustedes Ah pues aquí Aquí va lo que es El lindero El terreno Aquí ya tiene Una planada Aquí puede hacer La casa Aquí puede hacer La casa La planada Tiene palos De zapote Barillo Allá Bien Dice mejor Está más Ustedes allá Bien Dice Pero vayan Vayan viendo Donde se paran Porque es peligroso Por los tamagases Ah y como aquí En estas hojas secas No se sabe Ah pues mire Aquí tiene Este terreno Todo lo chapuadito Es lo que es El terrenito Esto está plano Tiene su planada Y está chapuadito Ahí está el lindero Miren De ahí Que son los Son los que Como se llaman Los linderos O los tales mojones Que se usan En terreno Para que usted Distinga A donde Depende su terreno Y este terreno Don José José me dijo Don Antonio Es la cosa Tiene escritura registrada Y cuántas escrituras Tiene Solo una Vayan miren Se va a borrar el gasto Porque solo tiene Solo uno Un solo dueño Un solo dueño Ahí está El nombre De mi hermano Ah va Ahí está Pero ahí Estamos Entre todos Pero el nombre Es solamente De ella Ella es la que va a hacer El traspaso directo Si usted quiere Comprar este terrenito Miren Tiene esta planadita Miren Todo lo que está limpito Es la propiedad Usted está interesado Ya me voy a dejar El número Se lo venimos a mostrar Y aquí Al final Le vamos a dejar El precio Al final del video Para que usted Está interesado En este terreno Pueda venir a verlo Pueda venir Quiere ser el dueño Usted de este terreno Tiene palos de zapote También miren Tiene árboles de zapote Tiene Naranjos Tiene Y puede sembrar Árboles frutales Ya de los chiquitos Siempre les he dicho Cuando compre un terreno Siembre árboles pequeños Para que usted pueda Cultivar más rápido En unos dos años Ya está sacando cosecha Y aquí Aquí va todo Estos chapoditos Los terrenos Miren Bien bonitos Los tienen El terrenito Está Está rescatable La entrada La entrada es la única Que tiene poca entrada Pero igual Usted está interesado Como este Ya solo es para cultivo Para cosas de Siembra Así que el terreno Así que el terreno Así está Ya sabe Usted está interesado En este terreno Ya sabe Puede llamarme Ahí está mi número Y se lo podemos Venir a mostrar Solo Persona Todo este cerrito También pertenece Aquí a esta parte alta Hasta llegar Pero les quiero tomar Una toma De acá De esta parte Más plana Mira si está Ya voy a subir A la parte de arriba También que tiene Esta parte Está algo plana Miren Está bien bonita Está plana Está rescatable El terreno No está Como ligera Así torcido No tiene bordos No tiene No Está Tiene montanitas Pero chiquitas Borditos pequeños Son pequeños Para los otros Que les he grabado Que son Terrenos Bastantes quebrados Este no Miren Está rescatable Aquí lo único Es la La entrada Que es pequeña Que solo es camino De sindal Dice ellos Pero Aquí lo vamos a grabar Y si les gusta Llámeme Ahí dejo el número Al final del video Les voy a dejar Allí Lo que es El precio Por si usted Está interesado En este terreno Está bonito El terreno Aquí Agua potable Si no Eso si no Eso si no Agua Luz Energía Tampoco Eso si no Solo el terreno Hemos dejado El picket Ahí están Los postes primarios Para poder Pero ya es Estamos hablando Como a un medio Kilómetro A un medio Kilómetro Está el poste De luz Ajá A un medio Kilómetro Allá aquí vamos A un medio Kilómetro Está el poste De luz Eso si Aquí puede hallar Agua Si se lo propone Puede hallar Agua Porque aquí Está un río Cerca Antes Cuando nosotros Vivíamos acá Había un nacimiento Ahí Ahí donde están Las parras De humbes Había unas pilitas Pero lamentablemente Como ya no se le dio Mantenimiento Ya Sí Sí Se empezaron A secar Ah Y El río Acaba que está Cerquita El río Sí Aquí tú Como a menos de Cinco minutos Como cinco minutos Está un río Acá El río Limpio Entonces Que quiere decir Que hay posibilidades Que usted Haga un pozo Y Haga un pozo Y encuentre Agua Porque mire Todo esto Es el terreno Allá venimos Ve Así está el terrenito Ahí donde nosotros Nos acampamos Ahí cuando venimos A hacer la visita Ajá Hay que quitar Esta es la parte Arriba del cerrito Que tiene Allá venimos Que donde está plano Va a estar algo plano Usted está interesado Mire Y aquí Los han enseñado El don Toda la propiedad ¿Qué pasa chiquitín? ¿Cómo estamos? Bien Y aquí por aquí Les voy a mostrar Unas varas Que tiene Que es Las que ocupan Los chinos Allá está La vara De Aquí es vara De De bambú Y esta vara ¿Cómo se llama? Esta otra que está acá De este lado Ya la voy a mostrar Ah, del vecino Ya no es de acá No, del vecino no Ah, vaya Vaya Acá ahí Todo Y donde andamos Recorriendo Todo el recorrido Lo que decimos Ahí pasa el limbero Por toda la quebrada De aquí A la orilla Pasa por aquel pala Sube Pasa a la orilla De la La quebrada Es la división La quebrada Esa es la división Ahí va para arriba Las varas Están a la par Del terreno Suyo Ahí va la división Les voy a mostrar La parte de arriba Esas varas Son del vecino Yo pensé que eran de acá Esas varas Que usan los chinos Que les venía hablando Los chinos usan esas varas Y hacen hasta edificios Con ellas Por si no sabía Ustedes Miren Es un varas De 30 metros O más A veces Si quieres hacer Una casa Ahí de varas Es la compra Al vecino Ahí ve Ahí está disponible Está disponible Mire Ahí pasa el lindero Ajá Acabadas las varas Del vecino Allá pasa Al trago Ahí el berlindero Pero también Si usted quiere Sembrar de esa varas Le compra al vecino Sus dos Mojones Y se pega De esa varas De esa varas De esa varas De esa varas ¿En cuánto tiempo Saldrá de esa varas? Como por seis años Y ya hay Es tardada Es que esa varas Es igualita A la varas De caña brava ¿Qué le llaman? Que la caña brava A los siete años La sacan Porque la caña brava Yo me acuerdo Que nunca crece Hasta que Ya el último año Sale Van a varas Es que los chinos Usan esas varas En edificios Con ella Los chinos Inventan sillones Inventan Un ruido De cosas De esas Hola Mira ahí Hay dos hoyos Hay dos hoyos Allá Y el agua Y el agua Todo esto es el terreno Aquí está el terrenito ¿Te interesado? Llame Pues aquí Que este cerrito Puedes ir a la casa También Y aprovecha Todo el terreno Para abajo Hasta allá Llegan Lo que es Los linderos ¿No me Ahí le voy a Array? Ahí van Los linderos Hasta aquí Llega El terreno Mira El que Ya sabe Ya vamos llegando Aquí al final De este video El precio De este terreno Es de 45 mil dólares Negociable Así es que Usted está interesado En él No olvide llamar Ahí dejo Mi número Tiene varios palitos Para hacer algo Tiene de todo Tiene esta quebrada Esta quebrada Es lo que divide El terrenito Miren Un cañoncito Que está acá Y miren Como les digo El terreno Puede que tenga agua Miren Todavía tiene agua Y esto que estamos En verano Y todavía tiene agua Por acá Ahí que Esto está interesado En el terrenito Ya sabe Ahí que Llame por ahí Al número Que le vamos a dejar Esperando que este video Le guste de este terreno Bueno familia Este terrenito Está El precio De él Es de 45 mil dólares Así que Si usted está interesado En él Llame Ahí está El número Y Nos vemos A la próxima